¿Qué tal, México? ¡Don Poveriño, Italia! Que nos va muy bien en Italia también. Bienvenidos a... Sí, ya lo estamos dando en Italia con todo. Volado, por favor. ¿Qué van a pedir? Tachita. Ahí está, ya se me anda rompiendo. Una paloma. Muy bien, ya se la saben, tenemos tres categorías. Cine, teatro y televisión, música y deportes. Pase usted, por favor, que tenemos poco tiempo. ¿Eparla Italiano? Cine, teatro y televisión. Y yo soy de tu amigo. Y dice, ¿quién es conocido como el juez de hierro de la academia? Corre tiempo a partir de ahora. Ese era conocido el señor Gavito. Sí, a ver. Arturo López Gavito, es correcto, es correcto. Muy bien, muy bien. Equipo amarillo. Venga, venga. Equipo amarillo. Y ahí fue el mercado. Que está en vaselina, por favor. Les dije que no traigo buena suerte hoy. Pero ándate buena. Pero ándate buena. ¿Qué quiero? Es de conocimiento, Flor. Pues este... Cine, teatro y televisión. Cine, teatro y televisión. Y dice, ¿cómo se llama el personaje que aparece en pantalla? Ay, otra vez. Corre tiempo a partir de ahora. Sí, sabe, sí, sabe. Sí, sabe. Y no le puede decir nadie. No lo alcanzo a ver. Ahí está. Ahí está, ya lo puedes ver, ya lo puedes ver. Este Rocky. Dios mío. No sé. Dios mío. Les dijo que no la pasaran. Se los dijo. Punto para el equipo verde. 2-0, va ganando el equipo verde y es su turno. Música. Música, música. Música. La pregunta dice así. Madre de Dios. ¿Dónde nació Belinda? Corre tiempo a partir de ahora. Ah, Belinda según yo nació en España. ¿En dónde? No, no está bien. Elabora. ¿Es suficiente? No es suficiente. Es correcto. Yo soy el juez, elabora. ¿Qué le ponemos, este, madrileña o...? Punto. Dios mío, qué difícil es hacer concurso con ustedes. Por favor. Vamos a decir una cosa. Vamos a poner una pequeña regla, queridos compañeros. ¿Sí? ¿Cuál? Así como en el sin palabras, así como en la... El que decide si es punto o no, se mueva. Está bien. Saludos, saludos. ¡Qué bien! Saludos a Francia también. ¿Tus deportes, Quique, o te vas a rifar con música? Quiero la de Apolo Crito otra vez. ¿Quién es el que me sabía? Sí, sí. ¿Qué sabe de deportes? Deportes, como siempre, Quique. ¿A qué futbolista de la América le apodan la bomba yucateca? Corre tiempo a partir de ahora. No puedes ser americanista y no saberte esto. ¡Pregúntale de tigres! ¿No le va a la América? Del rayado. Dice que le va a la América. ¡Dale, ayude! ¡Din menos nombre! ¿Dónde? ¡Juan! ¡Juan! ¿Hay otra de deporte? Dios mío. Había otra de deporte. Se acabó, siéntese. Equipo verde. Henry Martin. ¡Punto! ¡Venga, venga, venga! Esa dinámica. Óyame más. Yo no. No, yo le voy a el cruceso. No, yo tampoco. No, ya pidió música. Ah, música. Selena, te toca deportes. Nada más deportes. Deportes. ¿En qué equipo debutó Irving el Chucky Lozano? En el Pachuca. ¡Punta por el Capi Perlíez! ¿Ha sido o no? Enorme. Enorme. Ha sido muy triste la actuación del equipo amarillo. Ha sido vergonzoso. Es más, siéntate tantito. ¿Estamos muy mal? 10-0. 10-0. Va a valer 11. Una vergüenza. Están tan mal que voy a sugerir al participante. Voy a sugerir que sea usted, señor Sepúlveda. Si quieren, si no. Sí, sí, claro. Si queremos, si queremos. Esta visión, amigos, no son los olímpicos. No, qué maravilla. ¡Completa la canción! ¡Vamos, Díter! Échame la visión. Con una lágrima de fe sobre tu piel Olvide la grieta que dejó tu amor Debes ser el centro tan fino de tu ser Me obligó a soltarte tiernamente No, no, no. Ya, se me olvidó. No puede ser. Vamos por el 21-0. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Venga, Melos. Venga. No, Pato, Pato. Échame la visión. Es de tu piel. Una lágrima de fe sobre tu piel Olvide la grieta que dejó tu amor Debes ser el centro tan fino de tu ser Me obligó a soltarte tiernamente Si el dolor no te hace feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No sufres más. Punto para el equipo. 21-0, damas y caballeros Vamos a hacer casting Para participantes del equipo amarillo Porque son vergonzosos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!